Hace cosa de un mes estuve en Estados Unidos, más concretamente en Los Ángeles y en San Francisco, dos ciudades del estado de California. Me gustó mucho el viaje, por lo tanto decidí dibujar algo de él. Sin pensármelo mucho, me decidí por hacer el puente San Francisco, el Golden Gate Bridge. Y pues aquí tenéis el proceso. Espero que os guste mucho y sin más dilación, empezamos. Lo primero que hice en este dibujo fue hacer el boceto, lo que pasa es que no se me grabó bien, entonces empezamos delineando. Como siempre, empezamos con la tinta china y plumilla, que por cierto, ya se me ha terminado la tinta china haciendo este dibujo, así que tengo que comprarme otra. Y bueno, me ha durado dos años, así que muy bien. Este dibujo no quieres hacerlo así más realista, quieres hacerlo con un estilo diferente, por eso estoy usando tinta china y plumilla, si no lo hubiese hecho sin esto. Ya que esto le quita bastante realismo. Pero bueno, quería hacer un estilo bastante interesante que vi por Pinterest, que básicamente es tinta china y después por encima con acuarelas. Y queda un estilo bastante chulo que la verdad quería probar y experimentar y sinceramente, al final de todo, creo que ha merecido la pena y me ha quedado bastante bien. Este dibujo lo hice exclusivamente para TikTok, ya que estuve haciendo directo allí, ya que en Twitch no me funciona bien, tengo unos problemas de conexión con el wifi, pero cuando lo arregle, sin ninguna duda, volveremos cuanto antes. Y la verdad, disculpad la inactividad que estoy teniendo por YouTube, pero la verdad, con todo tema de exámenes y todo, que ya he comenzado el curso, obviamente, como todos sabéis, pues la verdad es que se me hace bastante complicado grabar. Pero bueno, siempre que encuentro un ratito, pues grabo algo, hago un directito. Y tema TikTok también, he estado bastante inactivo, pero es que se me interminan las ideas, pero bueno, tendré que ir haciendo cosas nuevas. Y pues aprovechando que estoy, que voy a estudiar bachillerato de artes el año que viene, pues voy a traeros muchos dibujos que haga en clase. Y creo que así podemos tener mucho contenido, así que estoy contento por eso. Una técnica que quería utilizar para este estilo, y pues simplemente voy coloreando todo con el tono base característico de este gran puente, que la verdad, yo estuve en persona allí y es precioso, la verdad. Pues vamos dando distintos tonos, oscureciendo el rojo poco a poco. Y bueno, esta parte de abajo, la verdad es que mezclé varias referencias que vi porque no sabía cuál usar, así que me decidí por fusionar varias y pues le añadí un arbusto debajo que en mi opinión creo que quedó bastante bien. Y al final ya veréis que le hago unos retoques que sinceramente le da un otro estilo bastante curioso. Vale, ahora hacemos las montañitas, las tenía que haber hecho marrones, la verdad fallo mío, pero bueno, todos cometemos errores y con los lápices por encima intenté arreglarlo y tampoco quedaron tan mal después de todo. Y bueno, ahí vamos dando distintos tonos de verde, sin mezclar mucho porque la paleta ya traía dos tonos de verdes y con eso es más que suficiente sinceramente. Posteriormente a las montañas decidí hacer el mar, la verdad no me complique nada, simplemente usé un color de la paleta que tenía, el azul preterminado, le puse bastante agua al papel y por encima fui dando retoques. Y sinceramente no es nada del otro mundo, pude darle más detalles, pero no me disgusto sinceramente, creo que es bastante bonito. Vale, aquí intenté hacer un intento de atardecer, pero la verdad no logré muy bien el resultado que yo quería, pero no me disgustó. Después con los lápices de colores intenté darle una capa de naranja y creo que mejoró bastante y como no me quedó homogéneo lo que viene siendo el cielo, pues cogí un papel y le hice estos intentos de nubes que sinceramente creo que mejoraron bastante lo que es el dibujo. Vale, ahora ya pasamos a dar los detalles que marcan la diferencia. A mí me gustan muchísimo, tenéis estos lápices en la descripción, son bastante económicos y súper perfectos por si queréis empezar. Bueno, básicamente vamos dando detalles poco a poco sin apretar demasiado ya que la textura que quiero dar es esa, ya que combinar a veces de colores como acuarelas sinceramente creo que queda un resultado muy bonito y es bastante característico de ambos. Aquí voy dando toques leves y la verdad que está mejorando bastante el dibujo. Son pequeños detalles que la verdad en mi opinión marcan bastante la diferencia. Decidme qué opináis por comentarios y si habéis llegado hasta esta parte del vídeo comentad Arteza Expert en los comentarios y así me hacéis saber que estáis interesados y sois unos grandes. Bueno, ahora pasamos a la parte más tediosa de todo el proceso que es básicamente reentintar todo lo que hemos opacado con los lápices y las acuarelas de la tinta china. Y bueno, esto es una parte bastante tediosa pero se tiene que hacer y es bastante necesario para que todo quede mucho mejor. Y bueno, sin mucha más dilación, aquí está el resultado final. Bueno gente, así ha quedado el dibujo del puente. La verdad a mí me ha encantado. Decidme qué opináis por comentarios, darle like si os ha gustado y bueno, si queréis uniros a la comunidad podéis suscribiros y activar la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.